Ha empatado el Real Oviedo 0-0, partido malo, partido bronco. Hay que espalhar un poquito porque si no el ascenso directo se nos va. A ver chavales, ¿cómo jugó el Oviedo? ¿Cómo lo viste? Bueno, jugamos un poquitín hoy espesos, con todo un poco de rapidez. No jugamos bien, pero no siempre se paga nada. Pero bueno, el partido, el empate, ellos son muy duros, ellos se aguantan ahí. Si nos llegan a meter un gol, perdemos, porque se cierren atrás y esta gente no hay manera de pasar. Estaba un poco enrollado la cosa. Un poco mal, tío, partido bronco y tal, estos vinieron a cerrarse, ya es lo que hay, hay que jugar un poco más. Estos del Bacete, no fuimos quién a meterla, ¿eh? El árbitro que está últimamente en los partidos. Bueno, el árbitro puso tres minutos y jugamos, tenemos de jugar yo creo que 45 minutos en todo el partido. Sí, tenían casi que han sido cinco, pero bueno, como mínimo cuatro. ¡Qué pena! Están perjudicando mucho, ¿eh? No voy a decir nada por si me sancionan o algo. Bueno, pues hasta aquí la puerta 17 de hoy y la verdad es que poca gente. Hay gente sin ganas de hablar, sin ganas de pararse, pero no es normal. Un mal partido tiene cualquiera, a seguir animando al equipo, porque esto tiene que ser victoria, victoria. El partido tiene que ser un fortín y hasta la próxima puerta 17. ¡Vamos Oviedo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!